Estas son las noticias más importantes hoy 2 de febrero del 2015. Durante este año se han presentado 80 fugas de gas en la ciudad de Veracruz, señaló el comandante de bomberos municipales Jesús Adolmo Sugasti. Van desde un tanque de gas picado hasta la instalación incorrecta. El comandante de bomberos explicó que las fugas tienen responsabilidad compartida entre el usuario y la empresa gasera. Como cada año, la Virgen de la Candelaria recorrió parte del río Papaloapan para dar su bendición a todo su afluente y así beneficiar la actividad pesquera de la que dependen cientos de trabajadores de Tlacotalpan. Pasadas las 16 horas de este lunes, la Virgen de la Candelaria fue elevada por los pescadores de la región y puesta sobre una panga adornada con flores donde navegó acompañada de autoridades eclesiásticas, autoridades locales y personas de la sociedad. Pese a los vientos sostenidos del norte, producto del frente frío número 33, el tradicional paseo de la Virgen de la Candelaria se realizó sin retrasos y no se registraron situaciones anormales, prefirieron autoridades municipales de protección civil de Tlacotalpan. El primer minuto de este lunes marcó una de las celebraciones más conmemorativas en Tlacotalpan, las mañanitas a la Virgen de la Candelaria. Cientos de habitantes y turistas se dieron cita dentro y fuera del recinto católico para cantar y orar a favor de la patrona centenaria del Papaloapan. Por un lado, el río de las mariposas como fiel testigo se llenó de gente en las calles aledañas a la ceremonia religiosa y del fervor manifiesto a la Virgen de la Candelaria. Uno de los principales atractivos que han dejado maravillados a los asistentes de las fiestas de la Candelaria ha sido sin duda el videomapping, que no es más que una proyección de gran dimensión sobre la estructura que compone a la iglesia que resguarda a la Santa Patrona de Tlacotalpan. Con una duración de un poco más de 10 minutos, el videomapping ha robado los aplausos de todos quienes han observado, pues además de su majestuosidad, muchos diversos aspectos del folclor y lo que es la vida de la perla del Papaloapan. En el Día de la Candelaria, considerado por muchos como el fin de las fiestas decembrinas, tamales en el desayuno, comida y cena en millones de hogares mexicanos, para cumplir con la tradición de degustarlos entre amigos, familiares o compañeros de trabajo por el compromiso que adquieren los compradores, a quienes en la partida de roscas, otra tradición mexicana, les tocó en su rebanada la imagen de un bebé de plástico que representa al niño Dios. Hasta un 90% se incrementó la afluencia turística a los tradicionales cafés del Puerto de Veracruz, como resultado del puente de fin de semana largo. Al respecto, Miguel Barrientos, gerente del tradicional café de la parroquia de 16 de septiembre de esta ciudad, explicó que los turistas abarrotan el café desde el día sábado, domingo y ayer lunes. Luego de que el Papa Francisco oficializara el nombramiento de Eduardo Cervantes Merino, como obispo de Orizaba, el vocero de la diócesis de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza, se congratuló por este hecho. Bueno, nos da alegría que la iglesia hermana tenga su propio pastor y sobre todo que es de aquí de la provincia que conoce al padre Eduardo Cervantes, que incluso fue nuestro maestro y nos da gusto que el señor, por medio del Papa Francisco, lo haya llamado a ese servicio en la iglesia que es pastorear una iglesia particular como es Orizaba, comentó. El Frente Frío 33 se aproxima al norte del estado, con un notable aumento de nubosidad y potencial de precipitaciones de 5 a 20 milímetros con puntuales superiores a los 30 milímetros. Le antecede una línea cortante que favorece el viento del norte con nubosidad y lluvias dispersas. En el resto de la entidad, se estima que el frente recorra Veracruz este día y posteriormente la masa de aire polar que lo impulsa intensifica el viento en el litoral para alcanzar velocidades que van de los 50 a 60 kilómetros por hora, con posibles rayas superiores a 85, con un oleaje elevado de 2 a 3 metros, sin descartar también que se presente viento rachado a mayor de 30 kilómetros por hora en regiones montañosas. Durante la revisión sobre México en el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en Ginebra, Suiza, el gobierno mexicano aclaró que la investigación del caso de Iguala no se ha cerrado después de que la Procuraduría General de la República informara la verdad histórica de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre, después de que se le cuestionara a la delegación mexicana por qué no se estaban fincando cargos a los responsables por el delito de desaparición forzada. Los representantes de México explicaron en un principio que la acusación fue por crimen organizado, que al 24 de diciembre creíamos que no había suficiente evidencia para llamarle desaparición forzada, pero que el Estado de México ha venido determinando las circunstancias en que se dieron las muertes, como el hecho de que la participación de policías municipales ya detenidos, por lo que se está trabajando para fincar cargos de desaparición forzada a todas las personas involucradas en este delito. El senador panista Ernesto Cordero señaló que tomó la decisión de faltar ayer a la apertura de trabajos del Congreso de la Unión porque solo dura 10 minutos y es claro que no iba a participar y ni discutir nada, por lo que acudió al Super Bowl, donde presenció el juego junto con Juan Ignacio Zavala. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que su grupo parlamentario y su instituto político están listos y dispuestos para volver a México a la ruta del crecimiento, para detener el endeudamiento y para devolverle al país la paz y la tranquilidad que necesita, al emitir su discurso en la inauguración de la reunión plenaria de los diputados. Anaya Cortés dijo que están dispuestos a encabezar un cambio de rumbo para limpiar la casa a partir de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. El mundo condenó hoy la atroz decapitación del periodista japonés Kenji Goto por el grupo yihadista del Estado Islámico y mostró su confianza en que la coalición internacional querida para combatirlo logrará su destitución. La ONU, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, España y Jordania, entre otros, mostraron hoy su rechazo a la barbarie del Estado Islámico, horas después de que se divulgase un video en el que se ve el cuerpo decapitado que aparentemente es el de Goto, de 47 años. Japón no se doblegará. Fueron las primeras palabras del primer ministro japonés, Shinzo Abe, tras conocerse el asesinato que ha conmocionado a los japoneses y agregó que su país seguirá apoyando a la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo. El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, condenado el pasado abril a un año de trabajos sociales por fraude fiscal de su empresa, Mediaset, según determinó hoy el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria de Milán. Según fuentes judiciales citadas por los medios italianos, la jueza Beatriz Costi ha decidido conceder la libertad anticipada por buena conducta a Silvio Berlusconi, por lo que finalizará sus actividades en la Fundación Sagrada Familia 45 días antes de lo previsto. La venta de gasolina en México dejó de ser un costo para las finanzas públicas y se convirtió en un impuesto que, al menos en diciembre, dejó una recaudación de 4.989 millones de pesos al gobierno federal, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta es la primera ocasión en 66 meses que la comercialización de este combustible ya no implica un subsidio a favor de los consumidores, para lo que el erario representaba una erosión para sus finanzas públicas. Ante más de 70.000 asesionados en el estadio de la Universidad de Phoenix, Braddy guió a su equipo para venir de detrás en el último cuarto de llevarse a la victoria. Es el cuarto anillo de campeón para el quarterback, con lo que igualó a los legendarios Joey Montana y Terry Bradshaw, pero el ex quarterback de la Universidad de Michigan no fue el único héroe de los Patriotas en Arizona, ya que en 26 segundos el novato Malcolm Butler interceptó a Russell Wilson en la yarda 1, evitando que obtuvieran el bicampeonato. La cantante estadounidense Kathy Perry prometió una candente actuación en el Super Bowl y no decepcionó la noche del domingo durante el partido de medio tiempo del encuentro. Perry ingresó a la grama del estadio universitario de Phoenix, montando en un tigre dorado gigantesco y fue abriendo paso en un nutrido grupo de bailarines para llegar al escenario principal, mientras entonaba la canción Roar, uno de los hits más recientes que la han convertido en ícono de la música pop mundial. El trío vocal Pandora confirmó este domingo que alistan lo que será la grabación de un material discográfico en conmemoración de su 30 aniversario de carrera artística, lo anterior en el marco del concierto de Isabel, Maite y Fernanda, que ofrecieron en el Teatro Nezahualcóyoc de Tlacotalpan, como parte de las tradicionales fiestas de la Candelaria. Igualmente, informaron que la semana próxima se presentarán por vez primera en Quito, Ecuador, al resaltar que mantienen un fuerte público en Centroamérica, situación de la que dijeron estar agradecidas. Los científicos que ocuparon los encabezados noticiosos a finales de marzo del año pasado al anunciar que habían encontrado evidencia buscada por mucho tiempo sobre el universo primigenio, ahora se están retractando de sus aseveraciones. Nuevos datos demuestran que sus observaciones cósmicas ya no están respaldadas en una conclusión, informaron. El anuncio original causó sensación porque parecía aportar evidencia de que el universo se expandió rápidamente en un instante después de su nacimiento, en lo que los científicos llaman la inflación cósmica. Muchos creen en esta noción, pero los investigadores esperaban respaldarla al encontrar un rasgo particular en la luz que quedó del universo primigenio. Estas fueron las noticias más importantes hoy 2 de febrero del 2015. Estaban muy bien. Estaban en esta noción, pero los investigadores esperaban respaldarla aportar騎as de la Se encontram en esta noción, muchas ayudan en esta noción y bem-vac separately de las Gracias.